Nuestro invitado este día, abogado, profesor universitario, analista político, constituyente, en dos oportunidades, pero además con responsabilidades importantes en este momento político del país. Y es que le queremos dar la bienvenida y saludar a un invitado ya habitual de este espacio. Y tenemos tiempo sin conversar con él, Germán Escarra. ¿Cómo está, profesor? Amén. Bienvenido, profesor. Y el saludo respectivo, profesor, de este programa. De todo eso, nada de eso es importante, lo realmente importante de este currículum era amigos de esta casa y de ustedes. Ay, qué bueno. Eso sí es para mí motivo de orgullo. Gracias por acompañarnos. Pero debe hacer este saludo, profesor. Aunque por ahí está un comentario, doctor, que debido a la asistencia continua que ha tenido al programa, venía a buscar las estatísticas. No, hacerse la foto para el carnet. También. Sí. Hola, hola, Venezuela. ¡Eso! Ay, viste, con su estilo particular. Profesor, tiempo sin venir a este espacio. Y bueno, muchas cosas han ocurrido desde la última vez que conversamos. Pero queríamos arrancar con el tema de la Organización de las Naciones Unidas, de esta asamblea número 73, del discurso del presidente de la República, pero también lo que vino luego de este discurso, y fue esa resolución sobre Venezuela en la ONU. ¿Y qué implicaciones o qué tan vinculante es esa resolución? Bueno, la verdad es que lo primero que habría que decir, todo el país lo sabe, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro, dio una extraordinaria intervención, muy aplaudida, muy reconocida. El presidente de la República, el presidente de la República, tuvo varias partes especialmente significativas, la de la solidaridad con varios de los pueblos que en este momento están luchando contra el imperialismo, los pueblos antiimperialistas. También replanteó el tema de Cuba, el tema de Bolivia, entre otros temas, y de manera muy particular, como era de esperar la situación de Venezuela, planteando que hemos iniciado el camino de la recuperación económica por mecanismos pues totalmente alternativos, dado el bloqueo fáctico de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, y de ese tema de la jurisdicción del dólar que permite que puedan intervenir, sancionar, incluso crear situaciones muy delicadas a un país como el nuestro, que por ser un país petrolero, que por ser un país petrolero, tiene relaciones comerciales internacionales, que en su inmensa mayoría son transacciones en dólares, eso trajo como consecuencia la carencia de medicina, la inseguridad alimentaria, entre otros aspectos. Y el presidente ha ido tomando una serie de decisiones, hoy por cierto se lanza el petro, que es una criptomoneda de intercambio, que lo puede ser internacional también, y para intentar desjuridiccionalizar al dólar y tener más autonomía y libertad económica. Pero fue un tremendo discurso, es el discurso de un estadista para la paz, yo creo que más que gobernante se presentó como un estadista, claro, en antagonismo a toda la exposición que había hecho el presidente Trump, una exposición malcriada, una exposición llamando y regañando a las Naciones Unidas, y además chantajeándola en el orden presupuestario, pero advirtiendo eventuales intervenciones en una serie de países, entre ellos en Venezuela, es decir, alterando el sistema de seguridad internacional consagrado desde la Carta de Nueva York, es decir, desde el inicio de las Naciones Unidas. De tal manera que fue un gran escenario, fue un gran discurso, y es digno del reconocimiento de nuestro presidente. ¿Qué ocurre con esa resolución luego, además del discurso? Luego, el presidente, fíjese qué detalle tan curioso, el presidente pide al secretario general ahí mismo, le dice, yo pido una investigación independiente, independiente, sobre el magnicidio en grado de frustración que ocurrió en Venezuela y sobre los hechos de violencia, y la respuesta es de un órgano de las Naciones Unidas, el Consejo Mundial de Derechos Humanos, una resolución con la señora Bachelet, a los efectos de que, como alta comisionada en esa materia, se traslade a Venezuela, los abogados decimos in locus, y en el sitio pueda verificar, estudiar, evaluar, levantar un informe en materia de derechos humanos. Es decir, no hicieron caso omiso de un hecho tan violento y tan grave, y de lo que pudo haber ocurrido en Venezuela. Aquí lo tratamos nosotros, casualmente con ustedes, el tema del magnicidio y sus consecuencias, lo que pudo haber ocurrido, gracias a Dios no fue así. Bueno, hicieron caso omiso de eso, y más bien por el contrario se produce esta resolución. ¿Cuál es el propósito de no acatar esa denuncia tan importante que dio el presidente Nicolás Maduro? Bueno, es la sumisión. Yo creo que la gente está consciente de los hechos graves, está consciente del esfuerzo que hace Venezuela en el orden social, en el orden económico, de la institucionalidad democrática, del respeto, protección, defensa de los derechos humanos. Pero, sin lugar a dudas, bueno, el imperio, recordemos que se trata de la potencia más importante en el orden técnico, militar y financiero en sentido, digamos, de impresión primera, ¿no? Porque hoy día habría que ponderar la parte militar con Rusia, habría que ponderar la parte financiera con China y con otros países, pero en todo caso sigue siendo, en este momento en el que estamos hablando, una potencia preponderante en el mundo. Entonces se trata de una subordinación dócil, lamentable, a la que no estamos acostumbrados los venezolanos. Pero es muy peligroso eso, porque se pudiera darle un patente de corso para que personas actúen de esa manera al no tomar en cuenta una denuncia tan seria. Bueno, acuérdate que ellos inauguraron la doctrina del por si acaso y es producir intervenciones militares sobre supuestos que después no fueron ciertos. Y entonces la respuesta de Bush, recuerdo, bueno, era por si acaso, era para ver si eso ocurría, era o no era verdad el que determinadas áreas del mundo tuvieran una concentración de poder nuclear. de verdad es preocupante y fue muy valiente del presidente Maduro, no solo su presencia y su exposición, sino el mencionar allí la frase marmoria del libertador Simón Bolívar que tú acabas de recordar en el discurso ante el Consejo de Gobierno en 1818, un día como hoy, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y de miseria a nuestros pueblos en nombre de la libertad. Decir eso allí, en el marco de las, decirlo aquí, pero en el marco de las Naciones Unidas y acabando de hablar al presidente norteamericano requiere una estructura ética y moral y una gran resiedumbre que el presidente demostró con mucha claridad. Ahora, ¿y cómo queda el presidente desde el punto de vista internacional? Porque recordamos nosotros, y lo hacíamos la semana pasada, que habían dirigentes políticos que decían el presidente no va a ir a la sesión de las Naciones Unidas porque puede ocurrir algo. porque hay incluso un tribunal en el exilio que decía que había destituido al presidente de la República. Es decir, políticamente y desde el punto de vista internacional, ¿cómo queda el presidente luego de participar? No olvidemos que él preside todavía al grupo de los no alineados. ¿Vamos a decir, por ejemplo? Sí, es decir, es un grupo muy importante, muy numeroso de las Naciones Unidas. Pero además es el presidente de un país que se desarrolla con gran liderazgo en López porque es la primera potencia del mundo planetaria en materia energética petrolera. También lo somos en materia de oro, también lo somos en coltán, también lo somos en materia de gas. Es decir, es un país con una serie de recursos de naturaleza estratégica que en este momento está en una crisis financiera y económica derivada de una guerra internacional y de una situación interna combinada, lo que ahora llaman conflictos o guerras híbridas que tienen una serie de dimensiones y una serie de acciones. Ahí el presidente pues actuó con una gran claridad y por supuesto fortaleció el liderazgo internacional. Yo no sé si ustedes recordarán, seguro que sí, la televisión nuestra enfocó cuando él termina el discurso todos los países saludándolo, expresándole su reconocimiento. Diferentes delegaciones. Diferentes delegaciones de las Naciones Unidas. Cosa que no ocurrió con Trump ni con algunos otros presidentes. No, porque además Trump fue a regañar, fue a gritar, perdió el sentido de Estado. De verdad, es muy preocupante la presidencia de Trump. Aunque ahora van elecciones, yo creo, por lo que he podido evaluar y analizar, que no deben ganar los republicanos, sino que deben ganar los demócratas. Eso va a generar un equilibrio que es fundamental en un país como los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo quedan los discursos y los presidentes de los pueblos del continente que se sumaron a esa campaña contra Venezuela y olvidaron en un foro tan importante plantear los problemas que presentan sus países? Esa es una de las grandes contradicciones e ironías políticas, diríamos. Países que tienen gravísimos problemas. Argentina, uno de ellos. No, comparables al nuestro. Colombia, hay que ver lo que significa 50 años de guerra, de movilización, de migración. Hay que ver lo que significa la muerte de tantos líderes sociales y comunales a diario y también de orden político. Una gran violencia muy institucionalizada en Colombia. Lo mismo, y en términos muy graves, podemos decir de México. Chile tiene una situación sumamente delicada. Argentina tiene una crisis financiera enorme a pesar de su entrega total y absoluta al Fondo Monetario Internacional. Pues nosotros hemos sido, gracias a Dios, el presidente, su conducción es muy independiente, muy, muy de libertad de nuestro pueblo, de nuestra autodeterminación y no de entrega en los términos que está ocurriendo, lamentablemente, con el pueblo argentino. Ahora, profesor, a la par de esta Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, también algunos mandatarios rubricaron un documento para que se investigue el caso de Venezuela y presentarlo ante una corte internacional. ¿Qué es relevante, puede ser tomando en cuenta, el número de países que rubrica este documento? Y esos países. Sí, primero es menguado. O sea, si nosotros los comparamos con los que forman parte de las Naciones Unidas, es un porcentaje sumamente menguado de países. En segundo lugar, además de sus problemas internos, bueno, cualquier país, cualquier Estado que haya suscrito la Carta de Nueva York y, en consecuencia, también lo referente a la Corte Internacional de Justicia, Estado, podría presentar, no solamente en la Corte Internacional, en la Corte Penal Internacional por el Estatuto de Roma que nosotros suscribimos, bueno, podría presentar sus denuncias, reclamos, planteamientos, pero son cuestiones, no tienen asidero alguno. En Venezuela se está haciendo un esfuerzo enorme en materia de derechos sociales, a pesar de la crisis económica derivada de la guerra internacional, del bloqueo fáctico internacional, nada menos que de la principal potencia técnico-financiera del mundo. Sin embargo, sigue la evolución en materia de vivienda, entregas de vivienda, por cierto, sin discriminación alguna. Ni quienes están con el gobierno, ni quienes están con la oposición, por eso no se le pregunta a nadie. Pero además, tampoco con extranjeros que se encuentran en el país. Yo no manejo esas encuestas ni eso, pero sí he escuchado quienes sí están en eso, que hay un alto porcentaje, por ejemplo, en Ciudad Tibuna, de unidades familiares que se le han entregado mayoritariamente a colombianos y también a otras nacionalidades, sin ningún problema de ninguna naturaleza. Muy a los venezolanos, que somos muy abiertos, muy en la convivencia. Muy solidarios. Muy solidarios. Es nuestra manera de ser realmente. Claro, esto deja una experiencia, tengo que decirlo, constituyente. Habría ahora que revisar las normas en materia internacional que se refieren a la América Latina y el Caribe. Hay que revisarlas con cuidado. Ver lo que estamos diciendo allí y las consecuencias que eso pudiera tener para Venezuela. Venezuela, quienes nos apoyan, por ejemplo, en la reclamación con Guyana, para hablar del Caribe. En la parte de la América Latina, Suramérica, sobre todo parte de Centroamérica, hay algunas inquietudes y preocupaciones. Entre otras razones, porque en nuestra historia, el libertador, quien fue Francisco de Miranda, quien fue Sebastián Francisco de Miranda. O sea, fueron próceres fundamentales para la unidad de la América Latina. Profesor, tenemos que hacer la pausa a esta hora de la mañana, porque además tenemos otros temas que queremos conversar con nuestro invitado, es el profesor Germán Escarra. Si usted quiere enviarle algún mensaje, comentario, sugerencia, inquietud, participar con nosotros en estos temas, lo va a escribir a través de arroba BTV, canal 8, arroba el aire BTV, arroba Pedro J. Yajure, arroba Raldair y al número de Pedro. ¿Cuál es el número? Ajá, 0426-516-8826, mensajes sin costos adicionales. Mira, yo le voy a hacer una pregunta al profesor. Esta cajita tenemos tiempo que no la usamos, profesor. ¿Verdad? Sí, una preguntita. Vamos a ver qué le sale al profesor. ¿Me lo dan? Sí, claro. Esta, esta. Ah, no, esta no, porque esta es un, las que son, ahí. Un pequeño. A ver. Profe. Ay, Dios mío. ¿Quieres leerla tú o la leo yo? No, ¿leéla usted? Ah, dice, Pedro siempre me pone, no, lee tú, lee tú, lee tú, lee tú. Pero es que se ve como muy feliz. Sí, no, 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 la voy, mire, profesor, esto, esto es como un ranking, puede ser de tres a una, debe darnos tres datitos. ¿Cuáles son las tres mentiras que se han dicho de usted? Oye, se han dicho muchas. Pero tres que recuerde, la puede hacer tipo ranking, tres. Acuérdese que en estas luchas sectores de la oposición han sido extremos. Bueno, en estos días una dama, lo lamento mucho, voy a tener que nombrarla, Milagro Socorro, le dio un ataque personal y puso, bueno, unos denuestos sobre mi persona que yo jamás había escuchado. Y no me los esperaba de ella, porque ella es una persona formada, de quien yo tengo una alta opinión como profesora, por mi hija, que es comunicadora social. Y de verdad me sorprendió esa reacción con tanta mentira y sobre todo tanta obscenidad, nada más fina. Al menos así yo la sigo concibiendo. ¿Perdió el de amor? Yo la sigo concibiendo así. O sea, que no son tres, han sido muchas las que han dicho. Muchísimas, de verdad, muchas, muchas esas cosas verdaderamente increíbles. Bueno, profesor, yo quería dejar una pregunta al aire y es con relación a la solicitud que hizo el presidente Nicolás Maduro ante la atención, hablábamos de las viviendas que son otorgadas a muchos vecinos que se vienen a Venezuela a disfrutar de las bondades de este país, de este maravilloso país. Y el presidente Nicolás Maduro, bueno, iba a solicitar tanto a la ONU como al gobierno colombiano que también se bajara de la mula para ayudar a atender a la población que sale huyendo de la crisis y de la violencia del vecino país. Mira como Pedro dijo, ¿qué le pidió? ¿Qué le pidió a la ONU? A la ayuda necesaria para atenderlo. ¿Que se qué? Que se bajen. Profesor, tenemos que hacer el corte, usted va a anunciar el tema que viene a continuación. Es un concepto extrajurídico, claro. Extrajurídico, pero muy popular. Lo de bajarse de la mula, pero está muy bien. Pero el pueblo lo entiende de esa manera. Claro, claro, entendimos todo perfecto. Este es el tema que viene a continuación. Este es lo que debo leer, ¿no? Sí, ese es el tema. El tema es, pero qué necesidad lo interpreta Silvestre Dangono. Sí, Dangono. ¿Se dice así? Sí, Dangono. Por cierto, colombiano. Ah, por cierto, colombiano, sí. Me quedé con la intriga. No, no, no. Me quedé con la intriga de qué es lo que se dijo el profesor, pero me lo va a decir mientras suena el tema. Ya venimos. Amigos, de vuelta con ustedes, 7 de la mañana, 49 minutos. Continuamos nosotros conversando con el profesor Germán Escarra, constituyente, abogado, analista político. Pedro, ya jure, es una pregunta al aire. Era con relación a lo que es la solicitud que hizo el presidente de la República, Nicolás Maduro, tanto a la ONU como al gobierno colombiano, también aportar para la atención de muchos nacionales en vecinos países que se han venido a nuestro país huyendo de la violencia, huyendo de los crímenes y que el Estado venezolano nos ha atendido como... Así es. Nosotros tenemos, se calcula, un poco más de 5 millones de colombianos en el país que conviven pacíficamente con nosotros, que trabajan con nosotros en el desarrollo del país y que, de la misma manera, como tenemos acceso a la salud social, salud pública, a la educación, a la vivienda, ellos los tienen sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad. Lo que el presidente ha planteado deriva, perdóname el término, por favor, discúlpame, de una especie de bachakerismo del presidente colombiano, utilizando la migración venezolana para que le hagan aportes... Como excusa. Como excusa. Las Naciones Unidas. Claro, esto genera, en primer lugar, una especie de molestia en el orden moral, en el orden ético, pero el presidente, pues, con mucha claridad dijo, bueno, yo también, entonces tendré que solicitar de Colombia y de las Naciones Unidas aportes para los 5 millones y tanto de colombianos que tenemos en Venezuela. Pero fue una respuesta en ese sentido. Ahora, ¿es factible en el derecho internacional que el Estado colombiano pueda aportar esa...? Sí, cómo no. No solo es factible, es una obligación. Es una obligación. Realmente es una obligación internacional. Lo que nunca se invocó eso, la verdad, pero yo entiendo que es una respuesta del presidente ante tanta arremetida, ante tanta barbaridad, ante tanto conflicto, ante tanta violencia y algo muy doloroso, ante tanto desprecio a los venezolanos. Ahora, profesor, queremos entrar en otro tema, y es el tema económico, porque justo hablábamos, revisábamos los titulares, y usted hizo mención justo al inicio del programa. El petro será la moneda de intercambio a partir de hoy. Además, se aparecía titulado hoy en Últimas Noticias, y leo tal cual el titular para entrar en la materia, dice, podrá ser usado para gastos, inversión y ahorro, y es que se estarían dando más detalles en las próximas horas, pero qué importante ha sido la incorporación del petro, y además que a partir de ahora sea también una moneda de intercambio. Claro. Bueno, muy significativo y muy importante lo que ha planteado, solo que pido excusas, como trabajé en la ley, en el proyecto de ley, en parte del proyecto. Ahí hay algo así como cinco versiones del proyecto de ley del sistema integral de criptoactivos, que seguramente será firmado esta tarde como iniciativa que irá a la Asamblea Constituyente, donde finalmente se debatirá y seguro se aprobará, ya que su intención es buena, no creo que exista ningún problema técnico ahí de ninguna naturaleza, y de lo que se trata es de dar credibilidad y seguridad al país. Se trata de evadir la jurisdicción del dólar, por eso digo mucho de jurisdiccionalizar la jurisdicción del dólar, porque donde quiera que está el dólar interviene en los Estados Unidos. Nuestras transacciones, el pago de nuestra deuda, las inversiones como Estado, se han complejizado, a pesar de las distintas alternativas que el gobierno ha buscado, muchas de ellas muy eficientes y con mucha precisión, pero sin lugar a dudas hay que pensar prospectivamente. Eso llevó entre los países que tienen esta forma a pensar en una manera alternativa de hacer transacciones distintas al dólar, y ahí es a donde nace el petro y todo el sistema criptoactivo, que está orientado a generar una nueva teoría económica en el mundo, sin lugar a dudas. Ahorita estamos en los primeros pasos entre los cuales se encuentra Venezuela. ¿Eso significa que un empresario que desee traer mercancía, materia prima para producir, puede obtener el petro, lo compra en Bolívares y luego puede hacer la transacción? Y puede hacer la transacción. No debemos olvidar que aquí este tipo de, digamos, de intercambio, y en todo caso el petro en particular, dicen la palabra anclado, tomada del sistema financiero, quizás no es el mejor término, pero en todo caso está anclado en el petróleo, va a estar anclado en el oro. En general no se trata de monedas ficticias, sino que ellas están respaldadas adecuadamente por lo que son los recursos fundamentales y estratégicos de Venezuela, a diferencia de los Estados Unidos, que el dólar no está respaldado en nada, es solo el papel. ¿Usted que trabajó en esa Comisión Económica de la Asamblea Nacional Constituyente, o ha venido trabajando, ¿en qué tiempo, en qué tiempo, un tiempo perentorio, a largo plazo, pudiéramos tener ya, generar esa confianza en los inversionistas venezolanos para que participen? Y yo le agregaría, con respecto a la legislación, ¿qué se debe legislar con respecto al petro que sea prioridad? Sí. Primero aclarar, no he trabajado con la Comisión de Economía, en realidad se me invitó más en el plano personal, ni siquiera como constituyente, más como jurista, para trabajar a nivel de la vicepresidencia económica en lo que eran los documentos relativos a la configuración del proyecto de ley, que sería ley constitucional, para el sistema integral de los criptoactivos. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no desde el punto de vista técnico, se trata de organizar, en primer lugar, la superintendencia de criptoactivos. Ahí está un muchacho muy valioso, muy bien formado, José Lee, se llama él, y está haciendo un gran trabajo. Eso tiene cuatro intendencias, a través de las cuales va a actuar en todo el país. Y la ley, pues, prevé este sistema, pero prevé también sistemas éticos en los que hay que tener especial cuidado. Algo que me emocionó mucho, me gustó mucho, que es el trabajo con esta moneda a nivel de las comunas. Tú sabes que en las leyes del poder popular, las comunas tienen formas de intercambio comercial y económico. Todavía no desarrollado, la verdad, pero quizás esto sea un gran impulso, y ellas deben incorporarse, no solo en el sistema macroeconómico, o en los sistemas intermedios, a los que tú te referías en este momento, sino también en la incorporación, pues, de todos los ciudadanos, y la comuna ahí puede dar un aporte esencial y fundamental. Mire, por acá le preguntan, ¿cómo podemos hacer que jurídicamente se pueda imponer nuestro intercambio comercial a través del petro, sobre todo al momento de vender nuestro petróleo al gobierno de Estados Unidos, en búsqueda de la defensa económica de nuestro país? Es excelente ese planteamiento, solo que en el ámbito internacional se trata de dos autonomías que tendrían que ponerse de acuerdo en la forma de transacción. Bueno, nosotros vendemos, ellos compran en la costa este de los Estados Unidos, y por supuesto ellos imponen el modelo del dólar. Esto no es así, es lo que serían las formas alternativas, el petróleo nuestro con China, el petróleo con Rusia, el petróleo con otros países. Pero es una opción viable que se pueda... Es una opción que se plantee, y seguramente en algún momento superados los conflictos que yo espero se supere, soy de los que apuesta a la paz internacional y a la seguridad internacional, así como a la paz social interna. En el momento en que eso se supere, seguramente eso estará en la mesa de negociación. Mire, ¿por qué formulan una pregunta no relacionada al tema del petro, pero vale la pena comentarlo porque veníamos hablando de información internacional? Dice, ¿qué tan complicado es sancionar a funcionarios como Almagro ante instancias internacionales por hechos públicos y notorios en contra de Venezuela? Sí, es una pregunta, yo mismo la comparto, yo me la he hecho, porque desde el punto de vista de su reglamento interno, la ha violentado el reglamento interno de la OEA, él ha violentado las prácticas y formas de la organización de estados americanos, él lo que es un funcionario administrativo, él no es la OEA, la OEA está conformada por los estados, su nombre lo indica, organización de estados americanos, los presidentes y la asamblea con los cancilleres, que son los órganos directos de la política exterior de todos los jefes de estado y jefes de gobierno. Sin embargo, en lo que es, es eso, un secretario general, un funcionario administrativo que en nombre de la OEA, pero por supuesto subordinado a los intereses geoeconómicos de los Estados Unidos y a otros intereses de aquí de Venezuela, de algunos sectores, no digo todos, algunos sectores de la oposición, bueno, ha arremetido contra Venezuela, da rubor decir que él llega a la secretaría general con el apoyo fuerte y decidido de nuestro país y de todos los que acompañan a nuestro país en el Caribe y la América Latina. El señor Mujica, de quien él fue cancillero, este, bueno, prácticamente ha generado una ruptura hasta de amistad. Las centrales obreras de allá lo han expulsado y no lo quieren como con nacional, una expulsión moral, ¿no? el actual presidente del Uruguay, este, bueno, dijo que jamás lo acompañaría a una reelección y este último planteamiento que él hizo ahí en la frontera, en Cúcuta, pidiendo una intervención militar, haciéndose eco de algunos planteamientos de venezolanos con nacionales que piden esto, una intervención militar en Venezuela, fue muy mal vista en el mundo, incluso algunos sectores que lo apoyaban, que no nos apoyaban a nosotros, vieron muy mal esa declaración, me refiero a España, me refiero a Francia, entre otros países. Sí, de hecho, después dijo que eso no fue lo que él quiso decir. Sí, exactamente, una persona, bueno, uno lo vea, su rostro, su manera de hablar, sus modales, sus expresiones, no es difícil uno colegir que se trata de una persona muy ambiciosa, muy poco formada, muy ignorante en la parte del derecho internacional y con muy pocas costumbres. Profesor, tenemos que despedir esta conversación, ocho, un minuto, nos pasamos un minuto, nos despedimos, gracias por acompañarnos, yo voy a despedirme con este mensaje de Justa Rodríguez, no sé si usted está acostumbrado a que lo piropeen al aire, pero la señora Justa Rodríguez dice, profesor, mis respetos por ser quien es, lo amo por académico, saludos a Iri y Pedro y a todo el equipo del programa al aire. Por académico. Gracias, muchísimas gracias. Pero lo ama, profesor. Yo lo agradezco profundamente. La señora Justa Rodríguez. Ahora, yo le digo algo. Entre lo académico y el hombre solo hay cinco minutos. Ahora, yo le digo algo, doctor, cuando el amor llega así de esa manera. Y usted lo dice, no me escuchó. Yo sí lo escuché, lo dice desde la experiencia. Entre el académico y el hombre solo hay cinco minutos frente a una dama. Así es. Ajá. Usted lo dice desde la experiencia. Y yo recuerdo lo que dijo el poeta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno tiene la cuenta. No vamos, porque ya entramos en otra materia. Está buenísimo. Gracias, profesor, por acompañarnos. Gracias, profesor.